Música Seguimos mostrando las historias y vivencias de la gente de mi pueblo Música Continuamos con más Durante esta emisión del programa dedicada al departamento Chamical Quisimos hacer un alto en la huella y darnos una vuelta por la cañada En la periferia de la ciudad capital Para conocer a una personalidad que trabaja silenciosa desde ese lugar Para dejar un invalorable legado para todos los riojanos Música Mi nombre es Alejandro Nicolás Carrizo Soy escultor Acá es mi taller Bueno, tengo varias obras hechas ya acá en La Rioja, en el interior Y también tengo varias obras en Catamarca Bueno, creo que las obras que tengo, una de las obras más importantes que tengo Es la obra que tengo en el Cristo del Porte Suelo Hay Cristo del Porte Suelo, hasta tus pies yo vengo A pedir por mis hermanos, por el pan de mi pueblo Hay Cristo del Porte Suelo, de manos extendidas Un ponente iluminando toda nuestra vida Esa obra, digamos, se hizo con fondos del gobierno de la provincia Fue idea del doctor Bedre Herrera Él una vez me convocó y bueno, llegamos a un acuerdo Que él quería hacer una obra De esas características, de 16, 17 metros Y se lo quería regalar al pueblo de Chilecito Y entonces me dijo la idea que él tenía de hacer un Cristo grande En Chilecito Bueno, el de Chilecito tiene casi 16 metros y un poquito más puede tener Entonces me dice que lo vaya a ver por su oficina Y el día que nos juntamos Me pregunto si yo tenía estructura para hacer un Cristo así tan grande Le dije que no, le dije Entonces me dice ¿Cuánto me va a salir esa obra? Al final viene el lápiz y dice Quiero que no me cobre muy caro Y también ahí yo me puse un poco nervioso Porque estar al lado de un tipo como Bedre Herrera O sea, no es fácil Y entonces yo le dije Que tampoco le iba a cobrar nada a ese Cristo Y yo quería seguir haciendo obra Entonces me dice ¿Cómo no vamos a cobrar nada? No, no debes cobrar nada le dije Y me acuerdo de esa frase que estaba escrita Quedó plasmada esa frase Dijo vaya Dice por fin Alguien que no me cobre nada Dijo él Porque no me va a cobrar nada yo te voy a dar toda la estructura para que haga Y bueno, ahí hicimos el presupuesto Me dio todo La estructura Maquinaria La estadía La plata para pagar los obreros Pero mano de obra así De la esculta o nada Y eso está Es muy jodido contar esto Porque hasta la altura del partido Nadie cree que uno puede hacer semejante obra Gratuitamente, ¿no? En mano de obra Pero sí me dio para las otras cosas Para pagar los obreros Y la plata no la manejábamos nosotros La manejaba la iglesia O sea que lo que digo De mano de obra cero Se lo ha contratado en la iglesia Hay antecedentes Se presentaron todos los papeles En el tribunal de cuentas Como corresponden Él canalizó toda la plata por la iglesia En ese tiempo estaba el padre Inestal Que él fue el que manejaba con su secretaria Todos los dineros De Chilecito Pasé directamente a la provincia de Catamarca A Fiambalá Por contactos que vieron al Cristo De Chilecito Y les gustó a los catamarqueños Y hablaron con Bédero Herrera Y el doctor les dijo Bueno, mire, el teléfono de él es así Y ellos se pusieron en contacto conmigo Y bueno, fuimos a Catamarca Más precisamente a Fiambalá Y ahí hicimos con el intendente Con David Quintar Con Coco Quintar Hicimos un proyecto Que está todavía prácticamente terminado Pero faltan algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, se hizo un primer Cristo Similar al de Chilecito Que ese tiene casi 20 metros de alto Está sobre las dunas de Medanito Por donde se corre el Dakar Inclusive este año Fue el Cristo de Medanito Fue portal de la propaganda del Dakar En Palo Blanco se hacen Para la época de Semana Santa Se hace un vía crucis muy espectacular Mucha gente del país va a ver ahí Se hacen más de mil personas Se convocan a... Entonces, ahí lo van a crucificar A este Cristo que está a mis espaldas Cantar del pueblo andaluz Que todas las primaveras Anda pidiendo escaleras Para subir a la cruz Este Cristo tiene una característica De una cruz de 12 metros de alto Y el Cristo proporcionalmente Tiene 6 metros de alto Digamos, ¿no? Es una técnica nueva Que yo la aprendí en Buenos Aires Es una... Todo lo que, digamos La estructura del Cristo Este está hecho en telgopor Un material liviano Práctico para trabajarlo Es muy noble Duradero con el tiempo también Entonces se hace toda la estructura Toda la figura Se la hace en telgopor Se lo talla el telgopor, digamos Y se va a ir colocando a la cruz Una vez que está ahí, digamos Se parte el Cristo por adentro Y se suelda toda una estructura de hierro Que es lo que le da la resistencia En sí a la figura Porque el telgopor solo no Lo va a llevar el diente No tiene resistencia Cantar de la tierra mía Que echa flores Toda esta obra Se la va armar ahí en palo blanco Cuando vamos El 21 de septiembre Si Dios quiere Se tendría que estar ahí Ahora Vendrá una grúa La levantará Pero ya, digamos Y este va a tener un color piel Va a tener todos los atributos Que debe tener El color del cuerpo humano ¿No es cierto? Y la cruz esa va todo Revestida en cemento Y va a tener una característica Como si fuera una cruz de madera Una cruz rústica Le vamos a dar Con el mismo cemento Le vamos a dar Como si fuera madera Así Con cierta de hecho Con alguna chuela Que se nota Así, digamos El paso del herramienta Esta cruz no va a ser Así como está Después lleva otro metal desplegable Acá Y se revoca toda la cruz Con cemento Y se revoca toda la cruz Y se revoca toda la cruz Y se revoca toda la cruz Y acá en La Rioja Bueno, tengo el monumento De San Nicolás Ese también Claro, el que está Digamos, el que viene En el acceso de Córdoba Ese también Soy autoría Yo de ese Bueno, ahí se usó Un material Digamos Se calcularon las columnas Como se hace Un cálculo para una casa Y se utilizó Un material Cemento y arena Directo Otra técnica Diferente a esta ¿No? Más cara Más engorrosa Más trabajosa ¿Viste? Ahí en esa Hay que ocupar Muchas manos de obra En esta no Digamos Esta prácticamente La hago solo yo Y Y El peso Cero peso Digamos ¿No? Seguimos mostrando Las historias y vivencias De la gente de mi pueblo Ya regresamos con más